Música Haciendo lo que saben hacer, cantar y tocar sus instrumentos, artistas de la región La Libertad salieron a protestar, pues afirman que más de 5.000 se han visto afectados por la pandemia del COVID-19. Tras la reciente reactivación económica de la cuarta fase, la cual no los incluye, en Trujillo exigieron al gobierno poder volver a realizar conciertos privados, bajo los protocolos de emergencia como el contar con un aforo de solo un 30%. El Estado dio un decreto 058, en el cual en el 058 da 50 millones para la gente del arte, pero estos 50 millones ya se acabaron, han quedado cortos. Y hay un montón de gente que ha salido beneficiada, un montón de artistas que han salido beneficiadas, y hasta el día de hoy no se les deposita. Eso fue un concurso, un concurso elitista que hizo el Estado, porque la gente que no tiene internet es una gente que no puede postular. Él es Carlos Silva, miembro de la querida orquesta truquillana Los Hermanos Silva, quien junto a los 36 músicos que integran dicha agrupación, afirma se tuvieron que reinventar, realizando delivery y venta de comida, pues los choc virtuales no resultaban rentables. Creo que es justo y necesario que ya las autoridades estén bien puestas los ojos sobre los músicos, que están desactivados hace nueve meses. Por favor, a las autoridades y pocos, preocupense por los músicos. Los músicos afirman que pese que se aprobó un presupuesto para apoyar a los artistas, este solo fue un bono elitista, pues no llegó a los locales. Ellos piden la reactivación de shows, la ampliación del presupuesto destinado a mitigar y reactivar el sector cultural, la generación de un marco legal que ampare a los músicos en situaciones como la pandemia, la creación de un registro de artistas en el Perú, entre otras demandas. Gracias. Gracias.